Bueno, Sagrario, me voy. Tengo que ir a la casa de los Roldán a ver qué quiere doña Maximiliana. No te envidio, mija. Y perdóname que sea tan pesimista. Yo también siento algo de temor. No sé para qué me quiera ver, pero sea lo que sea voy a salir de dudas. Hasta luego, Sagrario. Suerte. Ahora sí, Vanessa, la realidad me ha abierto los ojos y Dios me ha dado la fuerza necesaria. ¿La fuerza necesaria para qué? Para dejar de amarte con todo el corazón como te amé hasta hoy. Si es que se puede amar y despreciar a una mujer al mismo tiempo. A una mujer como yo. ¿Sí? A una mujer como tú. Capaz de jugar con la dignidad de cualquier hombre porque ni tú misma puedes saber cuál va a ser tu última pasión desenfrenada. Al menos ahora sé cuál fue el primer hombre en tu vida. Puedes correr a sus brazos. Anda, anda. ¡Ferazlo en este mismo momento, Vanessa! ¡Corre a los brazos de Esteban Fernández! Una mujer como tú, capaz de acabar con la dignidad de cualquier hombre porque ni tú misma puedes saber cuál será tu última pasión desenfrenada. Al menos ahora sé cuál fue el primer hombre en tu vida. Puedes correr a sus brazos. ¡Anda! Pero hazlo en este mismo momento, Vanessa. ¡Vean los brazos de Esteban Fernández! ¡Vean los brazos de Esteban Fernández! ¡Vean los brazos de Esteban Fernández! ¡Y no vuelvas jamás! ¡Ni regreses! Mi amor. ¿Por qué estás así, Alberto? ¿Qué te pasa? ¡Déjame!